Anoche soñé de ti, soñé que hicimos el amor Anoche soñé de ti, y los besos que te di Soñé que te venía aquí, en mis brazos te sentí Anoche soñé de ti, soñé que hicimos el amor Que linda sensación sentí, quiero darte todito el corazón Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Solo un sueño, solo un sueño de tu amor Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Quisiera darte todito el corazón Anoche soñé de ti, y los besos que te di Soñé que te venía aquí, y en mis brazos te sentí Anoche soñé de ti, soñé que hicimos el amor Que linda sensación sentí, quiero darte todito el corazón Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Solo un sueño, solo un sueño de tu amor Solo un sueño, solo un sueño, solo un sueño de ti Quisiera darte todito el corazón ¡Suscríbete al canal!